Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos, en Cristo Jesús. En esta oportunidad, con mucho cariño, este tema que fue grabado hace muchos años, con Nuevo Amanecer, y hoy continuamos con esta gran labor musical, tus hermanos israelitas, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Escogidos de Dios que hemos ido, oí lo que anuncia Israel, Ya se cumplieron los tiempos, en que debemos partir. Israel, nuestro maestro, Él es quien nos guiará. Somos peruanos de nacimiento, y decididos a seguir a Israel. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. La promesa que Dios ha guardado, a los hijos que han de venir, es la patria que buscábamos, es la nueva celestial. La promesa que Dios ha guardado, a los hijos que han de venir, es la patria que buscábamos, es la nueva celestial. Israel, nuestro maestro, Él es quien nos guiará. Somos peruanos de nacimiento, y decididos a seguir a Israel. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Patria celestial. Patria celestial. Patria celestial. Somos peruanos de nacimiento, y decididos a seguir a Israel. Escogidos de Dios hemos sido, oí lo que anuncia Israel. Escogidos de Dios hemos sido, oí lo que anuncia Israel. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Israel, nuestro maestro, Él es quien nos guiará. Somos peruanos de nacimiento, y decididos a seguir a Israel. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Con mucha alegría, siempre, alabando al Dios de los Dioses. La agrupación musical, nuevo amanecer. Por siempre y para siempre, llevando los mensajes divinos. La promesa que Dios ha guardado a los hijos que han de venir. Es la patria que buscamos, es la nueva celestial. Israel, nuestro maestro, Él es quien nos guiará. Somos peruanos de nacimiento, y decididos a seguir a Israel. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Por eso, hermanos, todos unidos, iremos juntos a la patria espiritual. Te damos gracias, oh Dios, por darnos las fuerzas para seguir llevando tus mensajes divinos a través de las melodías celestiales. ¡Gracias!